Literalmente me falta nada, o sea, dos centímetros. Así que lo que voy a hacer es que voy a cortar el tablero para así poder hacer, terminarlo aquí. Porque le he dado un margen de como 15 centímetros a cada lado, que quería que el cabecero sobrepasase la cama. Básicamente lo que hice es que corté el tablero y moví la pieza del marco a su nueva posición. Pegué el último churro, que me quedó aquí a la perfección, le di la vuelta al marco y grapé el final de la tela al marco inferior. De nuevo con un puñal de grapas, para que quedase todo bien tensado. Bueno, ya que está todo grapado, ahora toca encontrar el truquillo de cómo doblar estas partes de arriba para que quede bonito. A ver, podrías perfectamente frunzarlo todo y ponerlo así, pero creo que queda bastante feo. Así que estoy jugando un poco y a ver si a lo mejor doblando y tal, queda un patrón un poco más bonito para que quede más profesional.